Mira, ve yo esto. ¿Nibertad? ¿Y esto? Mira nada más, que bien te ves. Ah, gracias. Yo no sé por qué decidiste operarte si de hombre no eres nada feo. Bueno, claro que así te ves mejor. De verdad. Con TV y novelas nadie conoce a los artistas mejor que tú. Pero tú ya eres 36 años. Bueno, eso es más como para mí.